Hoy se registró un accidente de tránsito sobre la calle 18 con carrera 106 en el sector de Ciudad Jardín al sur de la ciudad, donde al parecer una camioneta chocó contra un andén provocando que el vehículo girara varios metros y terminara contra una ceiba. Según el reporte preliminar, el siniestro se presentó hacia las 5 de la mañana cuando llovía con intensidad en la capital del valle. El conductor del vehículo, quien fue identificado como Eduard Augusto Martínez, de 45 años, falleció en el lugar. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.